¿Tienen filiales ellos? ¿No es cierto eso? O sea, el colegio y la escuela tienen filiales. ¿Y qué pasa entonces? Ellos van a venir a Asunción y Central. Y bueno, pero... O sea, que el interior no importa. Porque acá estamos hablando de gente que se recibió. ¿Por qué no van a hacer patrullaje? ¿Por qué solamente en Asunción y Central? Después nos quejamos. No, no, no. Dice claramente porque lo implícito no existe. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Ay, Dios mío, acá es tan difícil con estos cuadros que fueron cambiando y cambiando. Que realmente... El 43 del medio, ¿verdad? El subayudante de prevención cumplirá funciones de patrullaje urbano en Asunción y en el Departamento Central durante dos años como mínimo. ¿Y qué pasa con el resto del país? ¿Por qué no se pueden ir ahí cuando ellos se reciben si muchos son de ahí? O sea, para empezar, al principio dijeron que era porque estaba centralizado y están en un proceso de formación. Ya está recibido. Así que yo por lo menos considero que pueden hacer, tienen que hacer patrullaje en todo el país. No solamente en Asunción y Central. ¿O no se están queriendo ir entonces? Al final. Yo creo que lo que pasa es que no se están queriendo ir. Entonces, acá le estamos dando el gusto a ver dónde yo me quiero ir, dónde quiero hacer patrullaje urbano. Tienen que hacer donde sea, en cualquier departamento tienen que hacer. Yo mantengo esa propuesta porque acá me parece que hay gente que no se quiere ir al interior hasta que se le asigne. Se tienen que ir a hacer patrullaje. Ciudad del Este, hay ciudades urbanas, nosotros tenemos en este momento pueblos urbanos que tienen, no digo igual nivel de criminalidad, pero sí importante. ¿Por qué no lo van a poder hacer? No me están respondiendo. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.